Para este 8 de mayo estaba planificada la primera marcha estudiantil de este 2014. El llamado realizado por la CONES se extendió por diversas ciudades del país, sumando también los Andes, donde cerca de 100 estudiantes de diversos colegios de la provincia marcharon por las calles céntricas de la ciudad, en demanda de los problemas existentes en la educación, tales como el fin del lucro, la desmunicipalización y la preocupación del estudiantado ante la TNE. Los establecimientos a que estuvieron presentes fueron Liceo Maxalas, Técnico Mancay, Sella y representantes de San Esteban. Además, adherieron miembros del Colegio de Profesores Provinciales. Ante esto, la vicepresidenta y vocera del Centro de Alumnos del Liceo Mancay de los Andes, Macarena Vega, detalló los motivos de la marcha. Principalmente estamos acá por tema de la educación de los profesores, acerca de la municipalización y pelea por nuestros derechos. Principalmente el tema de la educación, el tema de la calidad y bueno, queremos entre todos juntar un grupito y venir a apoyar y la causa de la municipalización. Para el presidente provincial del Colegio de Profesores de los Andes, Alexis Cuevas, Estas demandas de la educación vienen desde el año 2006, agregando que es necesario el fin de la municipalización del sistema educativo y fin al lucro. No queremos más municipalización de la educación, no queremos más alcaldes en la educación chilena porque han hecho mucho daño a la educación, en términos generales, y eso es transversal. Pero también estamos por el fin al lucro, por el fin al copago y porque el gobierno apure lo que la calle está diciendo, lo que la opinión pública está diciendo y el sentido común. También llamamos a que se terminen proyectos como los liceos bicentenarios. Hoy día un alcalde de derecha, como el alcalde de la masa, alcalde de las condes, también critica este proyecto de liceos bicentenarios, por ejemplo, porque son segregadores. O sea, hay hartos temas que hoy día estamos trabajando. Marcha pacífica que finalizó sin desmanes ni problemas, donde este centenar de jóvenes se plegaban al llamado nacional a nivel local, mientras que a nivel nacional desde la CONES no descartaron adherirse a la jornada de reflexión contra la desmunicipalización de la educación, donde habrá suspensión de clases para este próximo 16 de mayo. Mientras tanto, en el norte, más de 1.500 personas llegaron hasta la primera marcha convocada por los estudiantes de Antofagasta este año. Una manifestación pacífica de la que participaron no solo secundarios y universitarios, sino también el colegio de profesores, agrupaciones sociales y portuarios, grupos que además pusieron el énfasis en acelerar la discusión y aprobación de la reforma tributaria. Acabamos de recibir una propuesta de parte del Intendente y del Cireme de Educación que nos ha invitado a conversar justamente de la reforma de educación. Nosotros le tuvimos que contestar que no por una cosa de hacer un desaire a la invitación que ellos nos hayan hecho, sino que nosotros entendemos que la reforma educacional tiene que pasar por todos los actores de la educación y también los actores sociales. La reforma tributaria tiene que ser de subir el impuesto al empresario, de que realmente se elimine el FUD y que los empresarios empiecen a imponer sus reales ganancias.